hola qué tal cómo estás te saluda tu amiga armenía del canal el diario de un ama de casa espero que estés teniendo un día maravilloso y pues el día de hoy nos vamos a hacer un recorrido por nuestra tienda favorita que obviamente es la tienda coppel en donde podemos encontrar todo lo que necesitemos para decorar y renovar nuestro hogar así es que llegué a la tienda y me llevé esta maravillosa sorpresa ya que me encanta todo lo que es decoración y sobre todo las decoraciones de temporada así es que el día de hoy me encontré con esta bonita sorpresa que es que llegaron todas las decoraciones o más bien están llegando las decoraciones de navidad y aquí te enseño este hermoso santa claus que tiene un precio de 1179 pesos pagándolo de contado recuerden que el precio que está bajo es por si decides utilizar tu crédito coppel y ahora sí te voy a enseñar los detalles de este hermoso santa claus que me encantó en color rosita fíjense nada más de todos los hermosos detalles que tiene esta hermosa decoración que es una combinación de dorado con rosita con blanco con estos destellos maravillosos que a ver coméntenme ustedes qué les parece esta hermosa decoración yo me adelanto diciéndoles que a mí me encantó y miren nada más esta carita tan tierna que no puede ser nada más ni nada menos que de nuestro adorado santa claus espero que en este en esta ocasión si nos traiga nuestros regalitos verdad y bueno pues vamos a seguir viendo las decoraciones y me encontré con estos hermosos muñequitos de nieve que están sosteniendo su arbolito de navidad tiene un muy buen tamaño ahora sí que les debo el precio porque le estuve dando vueltas por todos lados y pues simplemente no lo encontré porque me imagino que son piezas que todavía están llegando y pues no se han dado el tiempo para ponerle precio a todas estas bonitas decoraciones esperemos que en la siguiente vuelta ya tengan precio todo esto porque nos encanta saber y conocer todos los detalles de estas piezas y bueno pues ahora les enseño este santa claus es pequeño no chiquitito chiquitito es pequeño y bueno vamos a ver el precio que bueno que padre que aquí lo tiene y pues tiene un precio de 199 pesos pagándolo de contado es un santa muy original ya que tiene su sombrerito en forma de pinito que es de este material como si fuera de escoba más o menos bueno y aquí abajito está esta hermosa vela muy original y que tiene un precio de 69 pesos de la marca star house y es en color verde con ese detalle de las esferas en color rosita pero este color verde está muy bonito que combina muy bien con el color de las esferas me parece muy bonito y muy original y aquí a un ladito está este letrerito en color blanco combinado con dorado que dice noel me parece que es una pieza muy elegante me encanta el color blanco combinado con dorado y pues vamos a ver si encontramos el precio a ver si tenemos suerte y bueno aquí no está el precio vamos a darle la vuelta para ver si lo encontramos por aquí y pues nada no tiene precio y bueno no les pude dejar tampoco el escú ya que en este momento pues no está actualizada la página y pues van a pensar que a lo mejor no está disponible cuando pues si lo pueden encontrar en las tiendas así es que de repente pensamos que ya se agotó pero pues todavía lo pueden encontrar en la tienda al igual que esta hermosa carcachita en color dorado súper bonita que tiene esos frutitos del pino que no sé exactamente cómo se llame y que además esos frutitos rojos le da un toque alegre y elegante a esta hermosa pieza y pues vamos a seguir viendo buscando a ver qué más cositas nos encontramos y pues aquí les enseño este hermoso osito vestido de cascanuez el material parece que es de madera en color verde este es pequeño y miren nada más los detalles y el brillo que tiene esta hermosa pieza navideña que es de este osito pues vestido de cascanuez tampoco tenía el precio y bueno aquí les enseño todos los detalles y aquí a un ladito también se encuentra este hermoso santa claus en color plateado este es pequeño miren nada más los detalles está bonito porque si tú únicamente necesitas ya tienes tus decoraciones pero necesitas complementar algunas de tus piezas de alguna área de tu casa con estas decoraciones pues este tamaño de santa claus de verdad que es ideal como para poner en una en un centro de mesa en una bandeja o en una charolita que tú tengas y que únicamente quieras añadir algún detalle bueno pues este santa claus de verdad que tiene el tamaño el color está súper bonito ya que combina con prácticamente el color que tú vayas a añadir ahora en esta navidad el color de tu elección el plateado el dorado es un color que no puede faltar y ahora aquí está esta bola de nieve esta es pequeña está muy bonita vamos a sacudirla a ver qué pasa tiene un precio de 129 pesos yo creo que esta persona que le puso el precio no había desayunado verdad tenía su mano ahí con la temblorina y bueno miren nada más sacuden la pieza y ahí va cayendo la nieve qué bonito está es una pieza también pequeña pero muy bonita y este paquete llamo mi atención ya que tiene un brillo muy bonito y también fíjense que si lo quieren utilizar para decorar su hogar igual si tienen en esa ocasión alguna reunión alguna fiestecita únicamente quieres darle algún detalle a alguna persona muy especial mira fíjate nada más que esta cajita tiene todo lo necesario y seguramente a la persona que tú se la quieras obsequiar le va a encantar está muy bonita es un detalle muy bonito tanto si deseas utilizarlo para tu hogar o si deseas obsequiar lo está súper bonito tampoco tenía el precio y pues vamos a hacer a un ladito este letrerito porque te quiero enseñar lo que está aquí en la parte de atrás y también es una cajita con este detalle de velas muy bonito son dos vasos que traen también sus velas en color dorado es súper brillante y en ese color oro súper bonito y pues mira que estoy buscando los detalles y no están todavía por el momento pero bueno es de la marca star house tú puedes entrar a la app de coppel y buscar decoraciones star house y a ver si te aparecen estas bonitas decoraciones que de verdad valen mucho la pena y miren esta carita tan tierna ahora sí que llegaron varios santas en varios tamaños en varios colores en los tradicionales el original que está en color rosita y bueno pues ahora te enseño este que estás viendo que es en color rojo este es de un tamaño pues más grandecito me gustan los detalles miren nada más la carita del osito que está sosteniendo este hermoso santa y pues ahora este copo de nieve en ese material como madera en color plateado combinado con blanco también es una muy bonita pieza para decorar tu hogar y también es un muy bonito detalle y si lo único que deseas es un complemento para tu decoración ahora sí que si lo que estás buscando es hacer crecer tu decoración todo lo que tienes reunido de años en tu hogar seguramente esta pieza también te va a encantar y este es un bonito candelabro ya tiene toda la decoración ya no necesitas añadir nada más está en este hermoso color plateado fíjate nada más de los detalles lo puedes utilizar también como centro de mesa o si lo que deseas es complementar alguna decoración con algún detalle o también como para un obsequio esta hermosa decoración ya que viene en su cajita ya está toda lista te puede servir para lo que tú lo requieras y aquí está este otro hermoso santa este es más pequeño en color rosita se parece mucho al que te enseñe primeramente que es un poco más grande y bueno pues aquí está esta bonita decoración esta hermosa pieza mira nada más los detalles que me encantan el tono del rosa también es un tono muy bonito que también me gusta mucho y además el blanco que tiene en la orilla del saco de este santa no es precisamente blanco es como un color beige o como un color doradito muy tenue que de verdad lo hace lucir muy elegante y este hermoso conejito que se agotó rápidamente no saben qué alegría me dio saber que ya lo habían vuelto a surtir así es que ahora sí que no me lo perdí está lo que le sigue de bonito está hermoso al igual que esta otra bonita decoración que como les digo no es una decoración pero decora muy bonito es un organizador para tu joyería para tus cositas cualquier cosa que tú quieras poner aquí o si lo únicamente lo quieres utilizar como decoración de verdad que está de lujo y únicamente cuesta 200 pesitos me gusta el color la combinación está súper lindo al igual que este candelabro que luce muy elegante y que por no tener ningún tono bueno pues lo puedes combinar con prácticamente toda tu decoración aquí está el escú y el precio es de 349 pesos que te parece de verdad que está muy lindo me gustan los detalles que tienen color dorado el color dorado combina con todo y ahora pues vamos a ver el detalle de este conejito no te enseñé el precio si es que vamos a ver si lo tiene y mira aquí está tiene un precio de 349 pesos pero de verdad mi gente que está súper lindo me encanta tiene muy buen tamaño el acabado el color el material está de lujo y también está de lujo este otro organizador para tu joyería para tenerlo todo la mano y súper ordenado me gusta el color y también los detalles que tiene esta este bonito organizador pues no tiene el precio por aquí vamos a darle la vueltecita y pues tampoco pero miren nada más el detalle que tiene como si fuera una piedra como si fuera un de esos diamantes verdad súper brillantes está muy bonito me gusta la combinación y también están estos hermosos conejitos en color verde que si te quieres adelantar a la temporada para evitar que se agoten y tener tu decoración lista bueno pues aquí está este par de conejitos en tono verde súper brillantes muy bonitos también estas piezas se habían agotado es para que organizes toda la cena para poner el azúcar el café y luzca muy bonito el rinconcito en donde tú lo quieras acomodar y ahora sí vámonos a las decoraciones que me fui encontrando de navidad y aquí te enseño este hermoso reno que viene en dos posiciones uno que está como agachadito y este otro que está de pie y déjenme decirles que a mí no me pasan las cosas dos veces de repente yo llegaba a la tienda y pues estoy grabando y estoy queriendo sostener las piezas que me quiero llevar a la casa las hago a un ladito y cuando las quiero agarrar nuevamente resulta que pues que ya no están así es que en esta ocasión agarré mi canastita y tomé el reno que estaba en la posición sentado y por eso les estoy enseñando el reno que está en la posición de pie y bueno ya les enseñé ahí el precio ya les conté mi historia también el chisme de que de repente me vuelan mis decoraciones y luego yo ando buscando en dónde encontrar nuevamente la decoración que pues que perdí verdad de alguna manera y bueno pues les enseño este hermoso pinito en color dorado que tiene este brillo espectacular no tiene el precio es de un tan así miren aquí es el precio este tamaño es pequeño me imagino que viene en varios tamaños tiene un precio de 159 pesos pagando lo de contado 208 pesos si lo adquieres con tu crédito coppel y lo quieres pagar en cómodas mensualidades que de repente es así como adquiero yo mis decoraciones mis cositas para mi hogar y bueno pues aquí están también este par de conejitos que el color está súper bonito súper fino y además el acabado fíjese nada más del acabado que está de lujo este tiene un precio de 149 pesos ahí está el escú también nada más le pones pausita y puedes copiar el escú y checar si está en la app de coppel por si deseas recibirlo en la comodidad de tu hogar también viene en dos posiciones aquí está este otro muy bonito muy elegante que tiene un precio de 119 pesitos y que les parece a mí me encantó me parece que tiene muy buen acabado parece como si fuera madera pintado en un color dorado súper bonito ya les enseñé varios santacloses ya les enseñé el rosita el de tamaño grande el chiquito que es el de el color plateado y ahora les voy a enseñar este medianito en color dorado súper bonito también este el material es como si fuera de lentejuela súper brillante elegante bonito y también me encanta ya estoy pensando en jubilar a mi santa que tiene los chorros cientos años el santa clásico el de color rojo y bueno estos están de lujo y además miren el precio que es de 469 pesos ya voy a tener espero la oportunidad de enseñarles todas mis decoraciones navideñas y ya ustedes me van a decir ah no si ya pues jubila ese pobre santa o no todavía aguanta bueno pues también estas decoraciones que están de moda están de lujo y tienen un tamaño espectacular como estas características que te estoy enseñando de este inflable que es de un perrito aquí está este otro que es un pingüino fíjate nada más el modelito a mí me encanta todo esto y lo que nos hace falta a nosotros al menos a mí en el pedacito que me queda de terraza hacia la calle es el espacio verdad pero bueno está súper bonito ya nada más que renueve mi terracita en la parte de atrás seguramente voy a estar añadiendo este tipo de decoración estoy enseñando las características de todos estos modelitos y también te estoy enseñando los precios aquí está este otro santa aquí está la medida que mide casi aproximadamente dos metros fíjate nada más aquí está este otro de pingüinos que tiene el muñeco de nieve y este sí mide más de dos metros y pues vamos a ver si encontramos el precio de esta bonita decoración y si mira es de mil quinientos noventa y nueve pesos pagándolo de contado este casca nuez está súper lindo de verdad que me encanta si tuviera el espacio me compraría dos y mira mide aproximadamente dos metros y medio o sea que está súper grande y el precio es de mil trescientos noventa y nueve pesos pagándolo de contado todo esto es de la marca star house aquí está este otro inflable que es del muñeco de nieve que también es tradicional no puede faltar y también mide aproximadamente dos metros exactamente 1.8 metros aquí está el precio es de mil ciento cuarenta y nueve pesos y pues ahora sí que puedes encontrar todas estas decoraciones disponibles hay varios modelos todavía porque están llegando pero ya después estamos buscando estas bonitas decoraciones y ya las encontramos agotadas así es que si tú puedes aprovechar pues aprovecha todas estas bonitas decoraciones que todavía están disponibles pues varios modelos varios tamaños y pues varios precios también de acuerdo a tu cartera y pues vamos a ver ya después de que desacomodo todo esto me gusta volverlo acomodar volverlo a dejar como lo encontré y fíjense me encantó esta también como para poner en la cocina tiene un precio de noventa y nueve pesos y es una taza de madera que ahí simula estar tomando un delicioso chocolatito caliente y ahora sí les voy a enseñar lo que no les enseñé en este recorrido pues es que también puedes encontrar almohadones estos tienen un precio bueno al menos este tiene un precio de ciento setenta y nueve pesos y aquí en la canastita está todo lo que elegí y aquí te enseño este juego de portarretratos de la marca star house trae cuatro cuatro perdón cuatro portarretratos que ya saben ustedes que yo le doy vuelta a todo esto me puede servir como portarretratos al igual como cuadros decorativos y aquí está el que les dije que ya había agarrado por eso les enseñé el reno que estaba de pie porque yo ya me traje este para mi casita y pues este tiene un precio de ciento cincuenta y nueve pesos nada más que en esta ocasión pues quise enseñarles las cosas que ya no les enseñé exhibidas porque ya las había puesto en mi canastita y aquí están estos otros también estos pinitos súper bonitos que parecen de madera específicamente como de mimbre o ratán el color también es un color rústico y aquí está el precio bueno únicamente aparece el precio pagándolo en plazos verdad a crédito son dos tamaños fíjense nada más aquí está el otro tamaño este es el más grande y pues este su precio es de 258 pesos pagándolo con tu tarjeta o con tu crédito coppel y el precio de contado es de 179 pesos me encantó está súper bonito y bueno pues aquí se los presumo y pues también déjame decirles que todavía está disponible en las tiendas yo dejé el más pequeño únicamente adquirí este que es el de tamaño más grande y como todavía están surtiendo pues también lo podemos encontrar en otras sucursales de la tienda coppel así es que no se me pongan tristes todavía hay y todavía lo pueden encontrar pero miren qué belleza me encantó además también la combinación de colores están muy bonitos esta otra pieza que también les voy a enseñar también estaba exhibida pero como la puse en mi canastita pues ya no se las pude enseñar en ese momento pero aquí se las enseño todavía estoy aquí en la tienda coppel todavía voy a pasar a pagar todas estas cosas y bueno pues esta bonita decoración que tiene muy buen tamaño tiene un precio de 159 pesos en color dorado el material es como si fuera metálico y bueno pues aquí está todo lo que adquirí y este salero y pimentero también ya lo había echado en mi canastita ay pero como les digo no lleven a los maridos no que para qué lo quieres ya tienes muchas calabazas ya no sé qué además no tienen precio no sabes cuánto cuesta ya estás llevando muchas cosas ay dios mío y bueno pues aquí la dejé bueno pero viendo el lado amable te lo dejo por si tú lo quieres llevar a tu casita yo me quedé con las ganas pero bueno aquí lo dejo total pensé voy a ir a otra tienda coppel seguramente lo voy a encontrar ahí y lo voy a llevar para mi casita y ya no me voy a quedar con las ganas total y mi gente linda verdad de repente hay que darles por su lado la cosa es ser felices bueno en este momento yo estaba muy de buenas pensé positivamente lo voy a encontrar en otra tienda y lo voy a llevar para mi casa y bueno pues mi gente linda hemos llegado al final de este recorrido muchas gracias por haberme acompañado les invito para que me acompañen en un próximo recorrido de nuestra tienda favorita espero que en este recorrido hayan encontrado muchas cosas muy lindas y sobre todo muy buenos precios así es que yo me despido en este momento les mando un fuerte abrazo muchos besitos bendiciones y nos vemos pronto bye